Una y otra vez hemos escuchado y visto de los lamentables casos en los cuales los equinos son maltratados con palos, piedras y hasta con las mismas correas con las que son sujetados. Frente a eso, en la ciudad, solo 22 equinos han logrado ser rescatados de las peligrosas manos de los hombres en lo que corresponde al Plan Jarillón. Ante eso, el secretario de Salud Municipal, Alexander Durán, precisó en qué estado se encuentran estos animales. Bueno, inicialmente están saliendo del trauma psicológico la mayoría porque vivían unas condiciones bastante difíciles, algunos con algunas lesiones, algunos con bajo peso. Estamos en la fase de recuperación nutricional, pero lo más importante en la recuperación psicológica dándoles amor a estos animales. Asimismo aseguró que cuando el animal haya pasado su debido proceso de recuperación podrán ser dados en adopción. Bueno, estos son animales que una vez estén en óptimas condiciones, ya le haremos a conocer a la comunidad y se entregarán en adopción a la gente. De las jornadas que se han hecho en el Plan Jarillón y en el tema de lo que tiene que ver con recuperación de algunos animales que sufren maltrato, específicamente los que están relacionados con la actividad de los carretilleros. Por tanto, manifestó que los caballos están siendo atendidos por veterinarios especializados, además de resaltar que a pesar de las condiciones en las que se encuentran, no presentan enfermedades asociadas a encefalitis equina venezolana.